Bueno, vamos a por el repaso de las canciones de la gala. Ahí están los chicos. ¡Ay! La claqueta que llevo tarde siempre. A ver qué ocurre. Venga. Grupal. La grupal. Una canción de este verano. Atención que si hubiera una canción... ¡Guaca, guaca! De Shakira. ¡Samele, mele, mamá! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh! ¡Guaca, guaca, la brutal! ¡Guaca, guaca, la brutal! ¡La brutal, digo yo! ¡Ja, ja! ¡La grupal! ¡Samina, mina! ¡Eh, eh, eh! ¡Guaca, guaca! ¡Eh, eh! Venga, empezamos con las nominaciones. Tenemos a Bruno. Tenemos a Hugo. Bruno va a cantar Lejos. ¡Uy! Espérate que hay un momento porque ahora no saben si es la canción que él quería o no. ¡Uy! ¡Jaleo! ¡Jaleo! Mira la cara de Noemi. Mira la cara de Bruno. Bruno ha pedido una canción, Noemi ha entendido otra. ¡Uy! ¡Boncote! Al final de todo, Bruno. Llegué hasta ti. ¡Qué lío! Bruno va a cantar Llegué hasta ti. Vamos a por otro nominado. Hugo. Genius de Sia. Muy bien, muy bien. Y Rafa, cojo el saco y me retiro de... ¡Qué lío! Cojo el saco y me retiro. Cojo el saco y me retiro. ¡Ricasley! ¡Oh! ¡Ricasley! Never gonna keep you up, never gonna keep you up. Para Flavio y Gerard. Flavio y Gerard, que nunca habían cantado juntos. ¡Ricasley! Never gonna keep you up, never gonna say goodbye. ¡Ay, Julieta Benigas! ¡Cantar conmigo! ¡Ay! Mayalen. ¡Sí! ¡Sí! Mayalen, solita. Julieta Benigas. Dime, ¿tú quisieras andar conmigo? Andar conmigo. Dua Lipa. Don't stop now. Don't stop now. Don't stop na-na-na-na. Nia y Eva. Nia y Eva se van con Dua Lipa. Don't stop now. Man, esta canción me encanta a mí, ¿eh? Venga, a ver, que me quedan pocos ya. 1975. ¡Ay, Claudio! ¡Qué guión! Jesús. Sábado por la tarde. Ahí va. Italiana. Human, de Cristina Perry. Para la Samantha. ¡Ay, Samantha! Gracias, dice. ¡Va, muy mona! Ya está. No, no, Ana Hu. Karol G. Nicki Minaj. Tulsa para Ana. Ana Hu. Tulsa. O Tusa. 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 Ana Hu. Tusa. Bueno, entonces, final. Cantión grupal Waka Waka de Shakira. Bruno va a cantar Llego hasta ti de muerdo. Hugo, Genius de Sia y Rafa. Cojo el saco y me voy. No me ha aclarado muy bien aún de quién es. Flavio y Gerard van a cantar Rick Astley. No, bueno, ¿qué? Mayalen. Andar conmigo de Julieta Venegas. Qué guay. Nia y Eva van a cantar Dua Lipa. Don't stand now. Don't stand now. Y qué más, qué más, qué más tengo por aquí. Jesús va a cantar Sábado por la Tarde. Samantha Human de Cristina Pérez y Ana Hu. Revelación de esta canción Tusa. Bueno, estas son las canciones para la próxima gala. Será el domingo que viene cuando veamos cómo las defienden encima del escenario. Ahora, a trabajar. Y seguimos aquí en After Work.